Plantea reunirse ganaderos de la zona media para solicitar diversos apoyos ante la sedar, sobre todo de estiaje, ya que están comenzando a tener problemas por el bajo nivel de agua en los ríos y esto representa una alerta inminente de crisis hídrica por la falta de lluvias. Así lo dio a conocer el titular de la Asociación Ganadera Local de Río Verde, José Doc Fernández Medina. Ojalá nos vengan muchas aguas porque nos vamos a pasar muy críticas si no lloran, ahorita de hecho quiero juntar varias asociaciones de toda la zona media y a la sedar a pedirle ayuda. Estiaje, lo que es la comida estiaje, sea alimento o pacas de sorbo, falpa o pasta. El representante expuso que ante más de 20 meses sin lluvias hay comunidades como Bagres de Abajo que están empezando a presentar complicaciones y aunque hasta el momento no hay ganado muerto, hay probabilidades de que la situación empeore. Estamos empezando a batallar, en algunas comunidades como Bagres de Abajo ya se los han hecho los pozos y ya se los han amenorado, bajaron. De hecho ahí no hubo ninguna crecida de río y entonces ahí sí, ya lo que son 20 meses que no nos ha llovido, con cinco. Por lo cual requieren el apoyo al gobierno estatal con un programa de alimentos ricos en ácidos nucleicos como el trigo, el sorbo y la soya para disminuir las afectaciones del estiaje. Económicamente nos va a afectar mucho en el bolsillo, nosotros como ciudadanos y como ganaderos, entonces esperamos en Dios que nos llueva porque si no, si nos vamos a tener algún problemita. Finalmente reitero que la falta de lluvias afectará directamente en el bolsillo, no solo de sus productores, sino de la ciudadanía en general. Desde la zona media, Xochimorales, Noticieros Canal 7.